Me deja muy anonadado la distribución de sectores de las vueltas de… de Q3. Fíjate, Verstappen, por ejemplo. Mata primer sector. Esto no es Q3, ahora que lo pienso. Esto tiene que ser de toda la clasificación, porque estás troll. Sí, claro. Es de todos los sectores de toda la clasificación. De toda la clasificación, claro. El de troll ahí es por la vuelta de neumáticos nuevos en Q1. No sé si ha sido Q1 o Q2, que se ha llegado a poner segundo en un momento. Claro, pero más grave todavía. Sí, sí, toda la clasificación. Verstappen, séptimo, tercer sector. O sea, lo gana todo en el primero. Y en el primero estaba sacando mucha ventaja. Y con rebufo. En el primero, mira, en la última vuelta, por ejemplo, ha hecho un 28-5 y Carlos ha hecho un 28-8, Leclerc 28-7. En la tentativa anterior, Verstappen 28-6 en el primer sector y los dos Ferrari en 28-8. Claro, claro. Pero mi punto es, si Verstappen solo lo gana en el primer sector y con rebufo, imagínate que mañana, que recordemos, se va a activar el DRS una vuelta antes. Yes. Leclerc, por ejemplo, que tiene el mejor segundo y tercer sector. ¿Va a poder atacar a Verstappen? Si hace mejor los otros dos sectores y el DRS se activa pronto y Verstappen sin rebufo en el primer sector. ¿No? Sí, o sea, y hay que ver cómo de falseados están estos datos del primer parcial, porque al final Verstappen ha tenido mucho rebufo. En todas. En todas las tandas. Déjame que compruebe una cosa, yendo yo hacia atrás en el directo, porque quiero ver en los microsectores dónde está mejorando Verstappen en el primer parcial. Vale. Porque, claro, eso también te dibuja que Norris, por ejemplo, tiene segundo y cuarto sectores en los últimos dos, pero el primero es terrorífico. Y todo ese tiempo que ha perdido ahí es lo que no le ha dejado luchar. ¿Qué pasa en ese primer sector de McLaren? ¿Qué pasa? ¿No tienen punta? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Ya. Ahora, también hay una cosa, por ejemplo, Alonso, en el sector revirado, en el sector de curvas rápidas, que es el segundo, donde te comes los neumáticos, es donde va mejor. Eso implica que solo sacan partido en esas curvas, entonces cuando la carrera se vaya alargando y hay que hacer más paradas en boxes, va a cuidar mejor las gomas Alonso y va a poder rectificar los otros sectores, el tiempo de los otros sectores. ¿O qué es mejor? Lo de Russell, por ejemplo, que solo brilla en el tercer sector, pero que es el único que no tiene DRS. Los otros dos, si te mantienes con DRS, se te puede pegar más todavía. Por eso digo, ni bueno ni malo. Raro la distribución de sectores. A ver, Max, a principio de la recta sí que está ganando bastante. En los microsectores de principio de recta sí que está ganando bastante Verstappen. Lo que pasa es que luego está muy repartido, por ejemplo, en su último intento, está muy repartido entre todos los microsectores del primer parcial. O sea, es un global del coche. No creo que sea algo circunstancial del rebufo que le han dado Max. Bueno, te doy otro dato. No hay duda, eso sí. Te doy otro dato. La velocidad punta de Verstappen ha sido la más rápida de la clasificación. Vale. La de Pérez, la tercera más rápida. Vale. O sea, están cerca. Pero la diferencia entre Verstappen y Pérez es más grande que entre Pérez y el último. Y el speed trap está al final de la recta de meta. Ahí está. Son seis kilómetros por hora de diferencia entre Verstappen y Pérez. Y de hecho, entre Verstappen y Albon, que es el segundo, es la misma distancia. Entre Albon y Dorris, que es el último, hay la misma distancia. Está falseado. Ese dato está falseado. Porque el coche de Verstappen y de Pérez es el mismo. No puede generar tantísima más velocidad punta. Entonces, brillante la estrategia de Red Bull en clasificación. Maravilloso entender el momento de pista para aprovechar el rebufo. Pero la pole la ha conseguido ahí. Ya. La pole la ha conseguido por los rebufos del primer sector. Que, ojo, no es quitarle mérito. Carlos Tray también tenía rebufo en el primer sector en el último intento y no ha hecho la pole. Por ejemplo. O sea, no es quitarle mérito. Pero es entender cuán dominante va a ser el Red Bull. Porque te digo una cosa, Jorge. Nos habían dicho que el Red Bull va a ser un coche de domingo y no de sábado. Pero ahora mismo, recién terminada la clasificación y sin espacio para pensarnos fríamente. Pero me da la sensación de que todo lo contrario. De que han hecho un coche más de sábado que de domingo. De momento, brilla en el sector de más velocidad punta. Brilla en el sector de más velocidad punta. Con rebufos. Es el tema. ¿Sabes entonces qué es lo único que me descuadra? El tercer parcial. El tercer parcial son dos rectas. Claro. El final de la trece, pero el tercer parcial son dos rectas en el fondo. Y ahí es donde está el Red Bull. En todos los sectores, en todos los sectores, Verstappen va dos posiciones delante de Pérez. En todos. En todos. Lo de Pérez es consistente. Sí. La distancia. Lo de Verstappen es lo alterado en el primer sector. Porque en el segundo sector, Verstappen y Pérez se quedan a 54 milésimas. En el tercer sector, Verstappen y Pérez se quedan a 36 milésimas. 36 más... ¿Cuánto habíamos dicho antes? 44. 36 más 44 son 80 milésimas, ¿no? Creo. Segundo y tercer sector son 80 milésimas de diferencia. Y sin embargo, Verstappen sale en pole y Checo sale quinto. Todo en el primer sector. Está falseado. Algo tiene que haber ocurrido en ese primer sector. Bueno, 80, 90 milésimas. Ok, son 90. Está falseada la diferencia. Sí, pero a ver, mira. 28, 5 contra 28, 7, 38. Claro, son dos décimas y media casi. Son dos décimas y media en el primer parcial. En el segundo sector, Verstappen, ¿cuánto le saca a Checo? 54 milésimas. 54 milésimas. Y en el último, 36. 36. Obviamente, es una gran diferencia en el primer parcial. Claro. Creemos que los dos tienen la misma configuración aerodinámica. Esa es otra. Hay que ver si los dos tienen la misma configuración de ala. Buscando la teoría, que es más fácil encontrar. Cuando quieres encontrar algo, es más fácil que los números tengan sentido para lo que quieres encontrar. Pero, y con un asterisco muy grande, ese rebufo que ha tenido Verstappen es el factor diferencial en la clasificación. No necesariamente porque el coche sea tan superior, sino porque han sido brillantes con la estrategia. A ver, en el último intento, déjame que lo revise, Verstappen ha hecho ese 28.5.09, que no sé si es el mejor tiempo de sector de Max, tiene que serlo porque es el récord. Sí, 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 sí. Y Pérez ha hecho el 28.7.3.8, que habíamos visto. Correcto, correcto. Vale. Vamos a ver el driver tracker. En el mismo momento de pista, hacen los dos su récord. Vale. Pero, ¿Verstappen tiene el rebufo de Hulkenberg? Ahí tiene el rebufo de Hulkenberg. Sí, es el último intento. Recta de meta. O de Piastri, era el que cuando se ha movido hacia la derecha. Te ha tenido rebufo seguro. Piastri, ¿no? No era Hulkenberg, era Piastri. Era Q1, Ricciardo. Q2, Hulkenberg. Y Q3, Piastri. 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 Es Piastri, efectivamente. Ok. Lo que pasa es que, a ver. Se deja pasar Verstappen de Piastri en la última curva. Entra los dos en la recta de meta. Piastri termina la vuelta. Verstappen empieza a lanzar la vuelta. Recta, 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 recta. Y un poco antes de la salida del pitlane, Verstappen le adelanta. Sí. O sea, le ha pillado un buen rebufo. Un muy buen rebufo. Y aquí, ¿qué me dicen los microsectores? Ya que estamos, vamos a estudiarlo todo. Vale. Bueno, te voy a mandar la foto. Espera, te voy a mandar la foto ahora con la comparativa de Pérez. Dame un segundito. Vale, para comparar si ha sido... Si ha sido por rebufo o no. También una forma de compararlo... Una buena forma de compararlo es que a final de recta estaban a 6 kilómetros por hora de diferencia Verstappen y Pérez. Pero en línea de meta estaban a 2 kilómetros por hora. Sí. En la línea de meta, Verstappen le saca Sainz, por ejemplo, un kilómetro por hora, ¿vale? En línea de meta, justo cuando Verstappen empieza a coger el rebufo, le saca Sainz un kilómetro por hora. Al final de recta le saca 7. Por el rebufo. Sí. Y hasta que ha llegado Sainz... Ahora tienes la imagen ya de los microsectores. Hasta que ha empezado Sainz su vuelta, los tres primeros de Verstappen eran morados completamente. Claro. Esos son los microsectores. Mira a Verstappen y mira a Pérez, por ejemplo, lo que estaba haciendo. En el primer parcial, que es aceleración. No sé exactamente a qué momento de la pista se corresponden, pero fíjate, o sea, la foto de antes, hay otra foto antes de que empiece Carlos la vuelta. Ese morado que veis de Carlos era antes de Verstappen también. A Verstappen tenía los tres primeros completamente morados. Claro, que sería ahí la frenada de la 1, básicamente. Sí, perdón, está la pantalla para lavarla, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pero para que nos entendamos, este primer morado es recta de meta y esto último es pasada la curva 4. Pasada la 4. La recta tiene que ser los tres primeros, más o menos. Supongo que sí. Pues no sé si da alguna esperanza o no. No estoy seguro de si cambian las cosas para la carrera del sábado, que recordemos el sábado o domingo. A mí me da la situación de que sí, porque ese rebufo no va a existir para Verstappen si sale primero. No, no. Es verdad que la eficiencia del DRS sí que va a ser importante, pero para eso ya no estaría primero siquiera. Claro, y con el cambio de regulaciones de que el DRS se va a usar una vuelta antes, pues es más probable que Verstappen no consiga escaparse. Para eso se crean las reglas. De hecho, como mínimo, y antes de que llegue la carrera, también me deja entrever una circunstancia, que es que brillantes son el Red Bull. No solo ganan porque oh, Adrian Newey es muy bueno. Sí, claro. Pero la estrategia en Q1, Q2 y Q3 era colocarte de tal forma que le robes el rebufo a uno que está acabando. Al rival, no Fuego Amigo. Luego a Hulkenberg y luego a Piastri en la última. En cada ronda ha tenido un rebufo. Pero no es casualidad. Casualidad es una vez. Lo han calculado perfecto y Max también tiene ese don de calcularlo perfecto para no gastar gomas, pero sí seguir de cerca el coche de delante y cogerle un rebufazo. Absolutamente. Son brillantes. En el mismo momento en el que hemos visto, o sea, no en el mismo momento, pero en el mismo fin de semana donde hemos visto hoy a Carlos Sainz casi yéndose a la escapatoria porque venía Leclerc por detrás en unos entrenamientos libres. En una clasificación en la que hemos visto una ejecución perfecta por parte de Red Bull en la Q1, en la que han salido en el momento adecuado, con el neumático adecuado, a un único intento y donde Ferrari ha usado tres intentos diferentes. Uno con un neumático medio, otro con un neumático blando nuevo y luego otro con un neumático blando usado. Dos neumáticos nuevos en el caso de Leclerc. Lo que he dicho era de Carlos Sainz. Entonces dices, ojo, ya no es solamente el tener un coche más rápido, es el hecho de saber funcionar más como equipo. Y tengo la sensación, entre comillas, la sensación, de que más allá de que el Red Bull es un coche muy fuerte y que este año sigue siendo el primer coche, hay que batir a Red Bull en cuanto a mecánica y hay que batir a Red Bull también en cuanto a equipo. Y eso va a ser muy difícil. De momento, hasta que se desestabilice la torre y entonces empezamos a ver el juego de tronos que se está cociendo dentro de Red Bull. Pero yo estoy contento, yo estoy tranquilo después de esto. Te voy a decir una cosa. Quiero refrendarlo mañana en la carrera, pero yo ahora mismo estoy... Estoy de acuerdo. Para mí esa es la lectura, ¿no? Mañana hay que confirmarlo y cuando pasen los grandes premios, porque Bahrain no te va a dar la imagen de toda la temporada, pero ahora mismo está la parrilla muy comprimida, mucho más comprimida que otros años. Es decir, si McLaren vuelve a ganar un segundo, no arriesgan al Mundial. Ahora mismo. Hombre. Ese es el tema. Si Ferrari empieza a meter un par de mejoras serias, es que van a empezar a ganar carreras. Cosa que el año pasado estuvo muy lejos de pasar. Así que, bueno, yo respiro un poquito más tranquilo porque después de la pretemporada lo que nos llegaba el circuito era... Ahora mismo no está el Mundial hecho por esta distancia. Mañana hay que confirmarlo. Quizá mañana está pengana por 35 segundos y se acabó. Pero hasta entonces... La cuestión va a ser, Tomás, que este año yo creo que vamos a tener que cambiar un pelín el enfoque. ¿Por qué? Porque el año pasado creo que empezamos con una temporada relativamente fácil de leer y establecida, que nos gustó mucho porque era uno de los nuestros, el que estaba ahí arriba dominando, entiéndeme, dominando, haciendo podios, ¿no? Pero el guión de la temporada pasada era muy fácil de escribir. Sabías que Red Bull era el mejor coche, que Verstappen y Pérez iban a estar arriba y que el Aston Martin era el segundo coche y esa tercera posición iba a corresponderle normalmente a Fernando Alonso. Luego, a mitad de temporada, cuando empieza la carrera de evoluciones, ahí tienes un poquito más la mezcolanza de McLaren, de Mercedes, que se empieza a upar. La cuestión es que este año está todo tan apretado que esto más que Fórmula 1 parece en algún momento Fórmula 2. Y tengo la sensación de que más allá de que la parte alta siga todavía dominada por el equipo Red Bull, la parte media se puede mezclar y ahí sobrevivirá el que sea más consistente durante el año. Y el que sea más consistente a lo mejor será el que sea más veces quinto durante el año. No tercero, luego decimoctavo, luego quinto, luego primero, luego tres abandonos. Lo de Mercedes el año pasado, ¿no? Que le ganó a Ferrari en el Mundial sin ningún punto álgido como Ferrari. Eso es, eso es. Buah, pero eso es muy difícil y estresante al mismo tiempo. Absolutamente. Fernando está más cerca de la 33 con el cuarto coche que con el segundo coche el año pasado. Es una forma de decirlo. Ok, ok, compro, compro. Pero por eso es muy importante que Jorge lo viene diciendo desde la pretemporada, lo de cuarto, quinto coche no es tan importante. Lo importante es cuán cerca de la pole de estas. Este año parece que Astor es cuarto coche. Ok, ¿se ha quedado más cerca de la pole de Fernando Alonso que el año pasado? Es un dato que podríamos mirar, la verdad. Porque Alonso se ha quedado en el día de hoy a... 377 milésimas, algo así. ¿Alguien confirma el dato? Estoy echando cálculos muy rápidos, pero algo así, ¿no? A menos de cuatro décimas se ha quedado. El año pasado 0,6. A 0,6. El año pasado... A ver la cláusula del año pasado. El año pasado 0,6... 32. 632 milésimas. Este año... Tío, voy a tirar de calculadora, me da hasta pereza calcular así. Pero ahora te doy otro dato. Mira, este año se ha quedado 363 milésimas. El año pasado se había quedado a... Eso, 6. O sea, ha reducido a la mitad la distancia con la pole. Claro. ¿Que el año pasado era segundo coche? Fantástico. Perfecto. Pero ahora ha reducido la mitad. Prefiero ser cuarto coche y estar más cerca de la pole que ser segundo y sin rebufos. Es el tema también. Que quizá con rebufos estaba mucho más cerca todavía. Tom, o sea, ponme un momentito otra vez la clasificación, por fin. El año pasado pole 29-1. Sí. Y la última posición 35, ¿no? ¿Esto es el año pasado? No, esto es este año. Lo de este año, vale. Lo del año pasado... Pues lo he borrado, pero lo busco rápidamente. Ya está. A lo que yo voy es que las diferencias están muy cerradas. O sea, el año pasado... El año pasado 39, la última. 29-7, exacto, y la última 39. 1,2 de diferencia. Este año, si sacamos a Hulkenberg, que está ahí por los jajas, 29-1, la pole de Verstappen, 29-1 de la novena posición, es que son 0,6. Es la mitad. Sí, sí, sí. Es la mitad de tiempo. Se ha reducido, se ha reducido, se ha reducido. Se ha reducido a la mitad del tiempo. Sí, sí, sí. De 1,2 a 0,6. Entonces, chicos... Un mismo circuito, eso sí, que es una comparativa directa. Es que no es nada, tío. 0,6, ¿eh? No, no, no. Augura un muy buen año. Augura un muy, muy, muy buen año. Y la única cosa buena de que la temporada sea tan jodidamente larga es que haya más espacio que haya más sorpresas. Claro. Cuando todo el mundo está tan comprimido, pues va a haber mucho más caos y va a haber más equipos que puedan ganar carreras. Claro. Y la cuestión, Tomás, es que por eso decía que esto se va a parecer más a una Fórmula 2 y que, señores, aquí vamos a tener que ir carrera por carrera y vamos a tener que ser muy largoplacistas en el entendimiento de esta temporada 2024 de Fórmula 1 porque habrá algún fin de semana, varios, en los que sea posible que Fernando Alonso no entre en Q3 y no pasará nada porque no entrará en Q3 por media décima, por una décima, porque está todo increíblemente apretado. O sea, no estamos en una situación de 2012 donde ganaron 7 pilotos en primeras carreras, eso sería un milagro, pero es que, de verdad, es que perder una décima te va a costar 3 posiciones, 4 posiciones. No.